Este señor de 60 años aproximadamente había salido de su vivienda a la sierrita, ahí entre Embalse y Villa del Dique, en el recupero de un animal que se le había extraviado y bueno, perdó una noción del tiempo, del lugar y bueno, terminó extraviándose. Él pudo comunicarse por teléfono mientras tuvo señal, aduciendo de que estaba extraviado. Eso nos daba un marco de tranquilidad, pues sabíamos que estaba bien. De todas maneras, se implementó el operativo, se convocó a actuar, y por supuesto, toda la fuerza policial que teníamos disponible. Lo implementamos tipo 20 horas, 21 horas, ya estábamos con todo el potencial y a las 4 de la mañana pudimos dar con esta persona. Estaba en buen estado de salud, no había llegado un grado de hipotermia, pero sí, con bastante frío, fue asistido por el centro médico de Embalse y ya está en su vivienda. ¿Y se pudo refugiar en algún lugar? ¿Cómo pasó esas horas, no? Porque fueron muchas hasta que lograron poder encontrarlo. Sí, aprovechó una vegetación para refugiarse un poquito del agua. No era una lluvia persistente, es como la que está cayendo en estos momentos por Villa del Vique. Es una lluvia leve. Bien, así que bueno, el resultado deseamos positivo y bien de que esté esta persona en buen estado de salud. Sí, sí, tal cual. Pasando también a otro de los temas, en Villa Romipal se registró un robo. En una vivienda, por supuesto, en Villa Romipal, hubo una ingresa de una vivienda en un sector de depósitos, en la parte exterior de la vivienda, no vinculante, ingresa, entraron la puerta, trajeron varias herramientas como desmalesa, motosierra, algunas herramientas. En la localidad de Villa Ayacanto también se implementó el operativo Saturación. Claro, en Ayacanto veníamos llevando los controles de obras. Son muchas las obras, yo creo que lo hemos hablado en el programa, muchas de las obras que se están haciendo. Estamos controlando todos los operarios de distintos, el turistista, albañiles, plomeros, juntamente con la municipalidad. En uno de estos controles hubo dos personas que salieron de la obra, como huyendo antes de ser controlada, se los dio alcance y terminaron detenidos justamente por la evasión del control. Claro, ¿y tuvieron algún dato de dónde son, por qué estaban huyendo? No, 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 sobre justificarse que se habían asustado, según ellos, son chavaqueños, oriéndonos de los compuestos de Chaco, que están recibiendo probablemente a alguien de la carta. Siguiendo con el parte de prensa, la información relacionada con Villa General Begrano, donde hubo una estafa, ¿cómo fueron las circunstancias? En la estafa, una persona aduce de que ofrecieron una casa de alquiler, él depositó 200.000 pesos y en realidad esta casa no estaba en alquiler, tenía propietario y estaba habitada. Así que perdió un contacto con quien le había pedido la seña y el depósito. Luego, los controles vehiculares que persisten, por supuesto, en diferentes puntos de Caramuchita. Sí, ayer hicimos hincapié en lo que es Embalse y Villa Sumipal, donde sacamos seis motocicletas en total. Y luego, a razón también de los últimos días, que damos cuenta también de una información, donde en Córdoba Capital lograron el hallazgo de un vehículo, el cual había sido robado casi un mes atrás, ¿no?, en la localidad de Los Reartes. Sí, el 30 de marzo, para ser preciso, y habría sido un Toyota Corolla de color negro, que cuando vivimos el reporte, el vehículo lo sacaron del lugar y fue registrado por las cámaras del peaje que pasó hacia Córdoba. Hicimos las investigaciones, no pudimos dar con el vehículo y ahora ya ha sido puesto a disposición de la Fiscalía tras un control en Córdoba y quedó detenido quien lo había sustraído, que tenía origen y domicilio en Mendiola. Bien, y se continúa la investigación, ¿este vehículo también lo ha podido recuperar la persona? Todavía no lo ha podido recuperar, todavía lo tienen que terminar de peritar, está a disposición de la Comisaría Primera en Córdoba, ahí se le va a realizar el peritaje, ver los faltantes y modificaciones que ha tenido el vehículo, y luego sí, se le va a entregar directamente a los propietarios que son de Buenos Aires. Ahí ya directamente no participamos en eso porque lo único que hicimos fue comunicarle a los damnificados de que el vehículo está a disposición. Claro.